Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno amigos, en este video te voy trayendo los detalles y la reacción de la prensa inglesa acerca de lo que fue este gol de Luis Díaz, los principales de los deportivos de Europa y de Inglaterra. Golazo de Luis Díaz, golazo de Salah y golazo de Mané, partidazo de Luis Díaz. Así que agárrense fuerte porque se viene un video bastante interesante. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y arrancamos porque está la portada principal del diario Marca en España. El Liverpool se estrena con la MLS, Mané, Luis Díaz y Salah remontan ante el Norwich. Los de Closin pusieron ante el penúltimo clasificado. Esta noticia y muchas más en OneFootball. Es mi app favorita donde encuentro todas las noticias de fútbol, la liga colombiana y todas las ligas del mundo. Toda la actualidad de la liga sudamericanas y europeas. Aquí encontrarás videos de entrevistas, jugadas y goles. Además de partidos en vivo y en directo. Descárgala a gratis. Link en la descripción. Y este es el titular del diario ASS en España. Primera fiesta completa del tridente mágico del Liverpool. El Liverpool remonta al Norwich gracias a los goles de Mané, Salah, Luis Díaz. El ejercicio completó un partidazo con varias jugadas maradonianas. Y en Inglaterra esto dice el diario Mail Online. Atención que la página está traducida así que se entiende más o menos ahí. Liverpool cierra la brecha con Manchester City. Es decir, se acerca cuando los tres delanteros renovados vuelven con estilo en la segunda mitad. Salah, Mané y Luis Díaz. Todos anotaron después de que Norwich se pusiera adelante en el compromiso. Y atentos que en Portugal no se olvidan de Luis Díaz. El diario La Bola de Portugal. Tiene en su portada principal a Luis Díaz. Ahí dice lo siguiente. Revive la vuelta del colombiano con Liverpool. ¿Qué tal? No olvidan a Lucho en Portugal. Impresionante la portada del diario The Sun de Inglaterra. Traducida a la página. El rey Luis Díaz. ¿Qué tal cómo catalogan a Lucho en Inglaterra a Liverpool? Que viene atrás. Vence al Norwich 3-1 cuando Luis Díaz nota su primer gol con los rojos. Salah llegó a 150 goles. ¿Qué tal esta portada de The Sun? Espectacular la verdad. Vale la pena. En Inglaterra y también en Latinoamérica en general. En México. Esto dijo Invictos. Luis Díaz marca su primer gol oficial con el Liverpool. El colombiano ya convirtió en Anfield. Seguimos en México. 19 de febrero de 2022. La fecha del primer gol de Luis Díaz con el Liverpool. Lo logró apenas en su segunda titularidad. Sabor colombiano. Luis Díaz en su debut oficial con el Liverpool. Liverpool participó en una anotación. En su primera titularidad. Se marchó vacionado por la prisión. Y hoy en su segunda titularidad. Marca su primer gol en la Premier. Además fue vacionado Luis Díaz. De la Guajira para el mundo. Diario local. Es el tiempo. Golazo de Kratz. El colombiano Luis Díaz. Marca su primer gol en la Premier. El partido de su equipo Liverpool contra el Norwich. ¿Qué tal el golazo de Luis Díaz? Lo viste. Ya saben que yo por tema de derechos de autor. No puedo mostrar los goles. Y así lo posteó Sport Center. La mano de los africanos. Y Luis Díaz. Tres golazos de Liverpool. Para la vuelta al encuentro entre el Norwich. Fue 3-1 en la Premier. Vanéz Saray el colombiano. El primero. Para él con esta camiseta. Los de Klopp quedaron a 6 puntos del City. ¿Tú crees que le alcanzará a Liverpool? Para alcanzar al City. Comenta. Retornamos a México. Fan 10 llegó el estreno. Luis Díaz marca su primer gol con el Liverpool en Anfield. Y es más que merecido lucho. En España. Así lo posteó. Mundo Deportivo. Luis Díaz ya golea con el Liverpool. La próxima gana estrella de los Red. Por supuesto. Dandole interrogante. ¿Qué opinas de este titular en España? Y así lo posteó ESPN. Colombia llegó el primero. Luis Díaz. Prepara el festeo en su debut con gol con Liverpool. Con su lindo zurdazo se dio la victoria ante el Norwich. 3-1. Continuamos con ESPN. Gol de Luis Díaz y triunfo del Liverpool. Colombiano se reportó en su primera notación en Anfield. Y el equipo de Klopp derrota 3-1 al Norwich en la Premier. En Argentina. Taze Sport. Llega el primero. Luis Díaz sigue dando que hablar con Liverpool. Y hoy liquidó el encuentro frente al Norwich. Con una gran definición. Impacto inmediato del colombiano con los Reds. ESPN Fútbol Colombia. Y es que lo gritamos todos. Liverpool gana 3-1 al Norwich. Luis Díaz marca. El último con una definición de Kratz se festeja en Colombia. Bueno amigos. Solo por el momento yo me despido. Pero voy a subir más videos de Luis Díaz. Post Deportes. Colombia es rock. Colombia es rock. ¿Qué tal? Luis Díaz anota su primer gol como jugador del Liverpool. Y es el peor no colombiano en marcar con los Reds. Amigos. Like, comenta y suscríbete. Nos vemos. Nos vemos y los dejo con las mejores imágenes de lo que fue el gol de Luis Díaz con el Liverpool. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!